¡Grieta! Desperté sin ganas de levantarme. Un vacío se expandía dentro de mí. Me aburría vivir. Llevaba semanas con la vida entumida. ¿Qué se sentirá romperse? ¿Cómo duele una fractura? ¿Dolerá más que un alma rota? ¿Y si me quebrara el brazo? Entonces encontré una motivación para salir de casa, caminar hasta la tlapalería y comprar un martillo que pudiera partirme. Cuando tenía 12 años, mi hermana se rompió la mano. Vi la radiografía y la imagen me pareció encantadora. Una fotografía de su interior, de su dolor. Las sombras y siluetas de sus huesos parecían hechas de humo blanco y denso. No entendía cómo algo tan frágil podía sostener nuestra carga. Leí todas las explicaciones sobre el esqueleto humano que pude encontrar en los libros de anatomía. Copié varios esquemas en un cuaderno viejo que examinaba por las noches. Soñaba con las falanges de mi hermana deshaciéndose con un soplido. Me preguntaba cómo se verían las mías y las dibujaba gruesas y fuertes. Las imaginaba de piedra, indestructibles, como si eso las protegiera de quebrarse. Llegué a la tlapalería y pasé demasiado tiempo viendo y preguntando por martillos. El vendedor me miraba confundido. ¿Para qué quería un martillo? Mis respuestas eran vagas. Por fin me mostró un mazo pesado. Cabeza de acero y un mango ergonómico de fibra de vidrio, dijo un tanto harto el empleado. Está muy grande, respondí. No estaba segura de que podría sostenerlo con una sola mano. Me decidí por un martillo de bola de 40 onzas. Regresé a casa, comí, me senté a leer y me volví a sentir adormecida, aletargada, aburrida. Estaba harta de esa sensación. Era una pérdida de tiempo vivir así, sin emoción ni excitación. Fui por el martillo. Puse mi brazo sobre la mesa del comedor y comencé a golpear. Sentía de nuevo mi corazón agitado. Brunía como un animal alterado. El calor llegó a mi cabeza. Me sentí en llamas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Temblé. Me enamoré del dolor años atrás, a los siete. Un domingo. Estaba jugando con Iñaki en el lote baldío frente a mi casa. Él tenía 10 años. Era mi vecino. Atrapábamos grillos y arañas en un bote de cristal. Yo sostenía el frasco frente a mi cara, esperando que las arañas y los grillos pelearan o se comieran entre ellos. Entonces Iñaki me dijo que pronto se iba a vivir a otra ciudad. Solté el frasco y se reventó contra una piedra. Una dolencia apareció. No entendía de dónde salía. Comencé a llorar. Me agaché para recoger los pedazos de vidrio y me corté la mano. Iñaki se asustó de inmediato. Presionó la herida. Podía ver cómo mi sangre lo manchaba. Fue la primera vez que sentí que el tiempo se detuvo. La herida me causaba más curiosidad que padecimiento. Entonces sentí todo. Mi piel abierta, punzando, caliente, sangrando. Dentro mi corazón destruido. Triste, abrumado, asustado. Nunca había latido con tanta fuerza. Nunca me sentí tan real, tan presente. La mano que sostiene el martillo se detuvo. Mi cuerpo se tensa. Necesito pegarme con más fuerza. Respiro profundo y vuelvo a martillar. Una, dos, cinco veces. Cada una más fuerte que la anterior. Una parte de mí está asustada. La otra no puede parar hasta sentir que me rompo. Mi brazo se quiebra. No siento nada. Después de unos segundos de incredulidad y sorpresa, vuelvo a sentir. Me duelen lugares que no me he tocado. Músculos que jamás había sentido. A los 27 años, tuve un novio que practicaba artes marciales mixtas. El sonido de los golpes sobre el ring me excitaba. En una de sus peleas, su contendiente soltó una patada que resultó en una fractura expuesta. La piel estaba destrozada por un pedazo de tibia. La sangre espesa, oscura, llenaba todo de rojo. Yo no podía dejar de mirar la carne desvenuzada, como la que cocinaba mi abuela en tomate verde. Tenía unas ganas casi incontrolables de tocar el hueso, sentir la carne entre mis dedos, oler las heridas. Suelto el martillo. Lo que veo no me está pasando. Estoy inmóvil. El sonido de un avión se planta en mi oído como cada día a las 7.50 de la noche. La vecina de abajo arrulla a su bebé mientras le canta una canción de cuna. No los conozco, pero los oigo jugar y cantar todos los días. El pregón de un tamalero se distingue detrás del ladrido de los perros que amenazan con morderlos y se acerca. Las paredes de mi cuarto se tapizan con una canción que sale de mis bocinas. Es muy triste, no lo había notado. La voz llora a las estrofas. El árbol del vecino se asoma por mi ventana. Está invadido por una enredadera de flores anaranjadas. Me siento como él, sofocado. El avión deja de escucharse. Aún son las 7.50 de la noche. Mi mano izquierda sostiene un pedazo de carne que no reconozco. El dolor llega como un relámpago. Tengo un nudo en la garganta que me presiona las palabras hacia abajo. Las hunde y se enredan en el pecho con el llanto que se extingue. Ese brazo deforme no es mío. Escucho el latido de mi corazón y lo siento explotar en el pecho. Está acelerado. Patea con fuerza detrás del esternón. También lo siento en mi estómago, en el vientre y en la cabeza. Mi cuerpo entero late afanoso. Las lágrimas salen a borbotones. Me tapo la boca mientras sale un alarido que viene de la médula. Estoy acostumbrada a callarme desde que tenía cuatro años y vi mi rodilla llena de sangre y mi pie desgarrada. Grité. Mi papá dormía. Mi mamá al escucharme corrió a taparme la boca. Con un pellizco me dijo que en esa casa no se gritaba como si fuéramos animales. Estaba prohibido. Era de mala educación. Mi hermana no gritó cuando se fracturó la mano. Nunca lo hacía. Y ya seguía las reglas sin necesidad de que se las repitieran mil veces como a mí. Ahogar mis gritos se convirtió en un reflejo. Ni siquiera lo cuestiono ahora que vivo sola. Dentro de mi antebrazo se guardaba una sensación que no había experimentado antes. Esta vez no es un corazón roto que se alivia con un llanto y tiempo. Este dolor está vivo. Vibra. Recorre todos mis nervios. Suda. Lastima la piel. La carne. La sangre. Sus descargas eléctricas me recorren de la nuca al talón. Zumba intenso. Me confunde. Se hunde en mi cuerpo. Se mezcla con mis fluidos. Mis órganos. Las capas de mi piel. Los tendones. Me transformo en él. El sudor se detuvo y ahora estoy temblando. Unas punzadas se expanden como ondas magnéticas y con ellas llegan oleadas de escalofríos. Entonces examino mi antebrazo y regresa a mí la curiosidad morbosa que me llegó a romperme. Estaré un par de semanas enyesada, según explicó el doctor. El shock de la lesión puso a mi cuerpo en alerta. Dice que se puede sentir molestia en lugares donde no hay traumatismos. Me explica que debe inmovilizarme. Me describe cómo la parte lesionada se inflama, se deforma y la piel se amorata. Sus palabras me erizan. Siento un nudo en el vientre. Me excitan como aquellos golpes del río. Veo mis radiografías y recuerdo el interior de humo de mi hermana. Su fractura casi invisible. Muda. En las mías se ve el cúbito separado del resto. Se nota quebrado. Se escucha el alarido. En el otro hueso se ve una línea gruesa, blanca e irregular. Una grieta que me recuerda el dolor vivo.